Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy llegué a la conclusión Que mi pobre corazón No debe sufrir más No, ya no debo ni pensar Mucho menos en llorar Por ese ingrato amor Pienso que la solución Es buscar otro querer Que me sepa comprender En ella pondré mi fe Le daré mi corazón A ver si lo trata bien Y se parte el alma mía Pero se reconoce Que si a mí no me ha querido Un motivo a detener Ah, 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 ah Y se parte el alma mía Pero se reconoce Que si a mí no me ha querido Un motivo a detener No, ya no me ha querido No, ya no me ha querido No, ya no me ha querido Un poco de la auto No, ya no me ha querido Y se parte el alma mía Y se parte sufrir más